No te olvides de darle a la campanita, así estarás mucho más... oh... pizza. ¡Hey Luzir! ¡Kale here! ¿Y cómo estamos? ¡Sir, what is, what is! Espero que le estemos pasando muy bien y bienvenidos a su edición favorita de las noticias de Minecraft en todo YouTube, Minecraft News. Y en las noticias de hoy tenemos una primicia, ya que con las recientes actualizaciones de Minecraft Bedrock se agregó un sistema de baneos permanente. Dichos baneos están destinados para personas que incumplan las reglas del juego, es decir, para las personas con un alto nivel de toxicidad que compartan contenido no permitido por Mojang y que además hagan uso de hacks en el modo multijugador. Dicho ban no te permitirá jugar en el multijugador de forma permanente, es decir, que será para siempre y que si tienes una suscripción de Realms tendrás que cancelarla. Además agregan que este sistema de baneos es definitivo, en otras palabras no podrás apelar de ninguna forma, ya que si se aplica será permanente. Dios, creo que ya dije muchas veces la palabra permanente, debería buscar un sinónimo. Esta sería una buena noticia para todas las personas que no quieren a jugadores que hagan uso de hacks en diferentes servidores y que sea un lugar mucho más justo. Sin embargo, el sistema de baneos trabaja con un algoritmo y dicho algoritmo no está lo suficientemente pulido para que corra en el juego, ya que es probable que si tienes problemas de lag en el juego confunda dicho ataque de lag con una actividad sospechosa, dándote así un ban permanente. Es por ello que recomendaría que quienes tienen un servicio relativamente malo de internet no jueguen al modo multijugador y quienes utilicen hacks ya no lo hagan, porque Mojang no responderá por cuentas que estén baneadas y que luego sean inservibles en el juego. Y en la sección de conceptos tenemos esta imagen, en la que podemos apreciar que por fechas del Día de Acción de Gracias agregaron los pavos en Minecraft. De esta forma se podría celebrar dicho evento en el juego. Sería una grandiosa idea de evento por temporada y un adicional muy llamativo para las granjas. Y eso sería todo, espero que les haya gustado muchísimo las noticias de hoy. Recuerden por favor tener un muy bonito y hermoso día. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye sir buddies, cuídense mucho. Chau, bye bye.